¿Karín León es infiel? Hace un par de días se comenzaron a difundir en redes sociales imágenes que, según esto, comprueban que el cantautor le ha puesto los del toro a su novia. Tiene algunos meses que, aunque no se manera oficial, se dio a conocer que Karín León había comenzado una relación. Desde que los rumores dieron inicio, la gente comenzó a emitir su juicio ante esto, pues, muchos decían, él aún se encontraba casado. Sin embargo, eso solo su ex, él y su novia lo saben porque también parece ser que cuando él decidió darse otra oportunidad en el amor, ya se encontraba separado de su esposa. Ahora que los rumores han comenzado, la gente nuevamente comenta al respecto diciendo que todo se regresa, que eso le pasó por dejar el puesto vacío, entre otras cosas. Y, por lo que se comenta, no se trata de que tenga otra mujer, sino que, en sus eventos es muy coqueto con las chicas. Sin embargo, nada de eso puede asegurarse y se queda solo en rumores. Lo que sí es verdad es que ahorita que Karín está llevando a cabo una gira por Chile, Colombia y El Salvador, su novia está con él. De hecho, desde que están juntos, ella lo acompaña a sus giras, fiestas y presentaciones, lo que deja ver que su romance va a viento en popa. Aquí estamos con tremendo artista, por primera vez en Chile, por primera vez en FM2. Yo estoy realmente emocionada de darte la bienvenida, Karín León, a la radio de los dos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Oye, yo te decía, el público chileno es muy cariñoso, es muy afectuoso. No sé si ya has tenido la posibilidad de compartir con la gente en los restaurantes o en un hotel o con la gente en la calle. Ya está en Chile, que hoy vinimos de tener un éxito rotundo en Colombia, vinimos de Costa Rica, de muchas partes donde ni siquiera por nuestra imaginación pasaba. Así que estamos muy nerviosos, pero bien contentos también, ¿no? A ver cómo, a ver cómo nos recibió el público chileno. Gracias. Tenemos todo el presente. Muy cariños, un besito, gracias. Muchas gracias, señoritas. Y yo te salgo a ti. ¿Qué vas a ti? Gracias, señoritas.